Mi nombre es Álvaro Ibarra Zabala y soy fotógrafo. Durante los últimos 20 años he venido fotografiando conflictos, revoluciones, pandemias, que han marcado nuestra historia reciente. Ahora con mi cámara estoy fotografiando la gran revolución de la transición energética, que nos afecta a todos, y que cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Vivimos en un mundo que se enfrenta al reto del cambio climático, y lograr una economía descarbonizada es crucial. Una economía basada en las energías renovables, en el uso racional de los recursos, al respeto al medio ambiente, la electrificación de la demanda, y sobre todo, la exigencia de un cambio socialmente justo, en el que nadie se quede atrás. ¿Podremos lograrlo? Con el proyecto El Legado que Seremos, quiero fotografiar nuestros actos de hoy, que definen el mundo de mañana, y dejar un testimonio fotográfico del legado por el que seremos recordados por las siguientes generaciones. TACENAL 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 Gracias por ver el video.